En el jardín hay una flor bonita, me gusta mucho y la tengo que cortar. Quiero probar la miel de su hojita, y en sus sentidos me quisiera mirar. Se letras tiene su nombre, y el mío es igual de ser, yo me siento enamorado de usted por primera vez. La extraño de día y de noche, su nombre me hace feliz, si el destino me permite, su amor será para mí. La extraño de día y de noche, su nombre me hace feliz, si el destino me permite, su amor será para mí. Este amor que ahora siento, se lo quiero compartir. Un día pediré su mano, tenga compasión de mí. Ya me despido mi morenita, suspirando me voy de aquí. La extraño de día y de noche, su nombre me hace feliz, si el destino me permite, su amor será para mí. La extraño de día y de noche, su nombre me hace feliz, si el destino me permite, su amor será para mí.